La Mesa de Concertación de la Lucha contra la Violencia y la Mujer está acompañando en esta marcha pacífica donde se pide la igualdad de derechos. Así es, no solo acompañando sino también organizando este evento con todas las instituciones para sensibilizar a la población de Chancay de eliminar todo tipo de violencia contra la mujer. Hasta la fecha todavía, tú sabes, las estadísticas nos muestran que esa, digamos, que este fragelo que tenemos es que esa violencia que va a hacer la mujer todavía no se ha terminado. El trabajo debe ser más continuo. Nosotros tenemos un compromiso con todas las instituciones del Instituto de Chancay para contribuir a disminuir esa brecha de violencia. Lamentablemente los casos de feminicidio, de agresión, es el... ¿Sabes cuántos casos de feminicidio tenemos al mes en el país? Es 11 casos. Somos el tercer país en el mundo con más violencia sexual en el mundo. El Perú, imagínate. Entonces esta es una lucha de todos y de todas. Tenemos que decir basta ya y para eso no hay que ser cómplices quedándose callados. Hay que denunciar. Todo tipo de violencia tenemos que denunciarla. ¿En esta marcha qué se pide? Nosotros en esa marcha pedimos que la población sea más solidaria, que si conoce algún tipo de violencia lo denuncie. Hay instituciones que estamos comprometidas con tratar el tema y sobre todo si no quieren que sepa su nombre, el anonimato, la reserva de la denuncia anónima, pero por favor no seamos indolentes, aprendamos a denunciar. ¿A dónde deben acudir? Mira, tenemos varias instituciones. Está la municipalidad con el área de la mujer, con el área de la demuna. También tenemos el centro de emergencia mujer. Tenemos la comisaría que ya está trabajando especialmente ese tema donde hay un trato totalmente diferente, diferenciado para todas las mujeres maltratadas. Así que las instituciones, esperando todo este tipo de denuncia que ustedes conozcan, nosotros lo vamos a hacer nuestra. Gracias. Gracias.